Está en línea Gustavo Atencio, que es contador y especialista en hidrocarburos y energías, para charlar un poquito de esto. ¿Qué es lo que significaría el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, de 200 a 900 millones de dólares? Gustavo, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, gracias por estar. ¿Cómo te va, Daniel? Todo bien. Muchas gracias. Te voy a proponer un ejercicio práctico para entenderlo. Suponete que yo soy un empresario que está dispuesto a invertir en la Argentina. Suponete, en una mina, en litio, 200 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Tengo que ir al Banco Central para que el Banco Central me dé los pesos que voy a necesitar y yo le doy los dólares que traigo afuera. Ojalá fuera así, ojalá fuera así. Es una posibilidad, pero justamente el RIGI tiene esa característica tan particular, una redacción tan extraña. Vos podés perfectamente decir, voy a invertir 200 millones y con esos 200 millones importar maquinaria, importar mano de obra. Podés comprar acciones y una empresa, hasta un empresario que tiene una empresa local que valga eso o menos que eso, puede, digamos, por el costado armarse una sociedad, un vehículo, como se le llama, y comprarse su propia empresa para dejar de pagar el 35% y comenzar a pagar el 25%. O sea, no es tan claro. Ojalá fuera así, como lo decís. Ojalá fuera RIGI y estuviera escrito así, pero no es el caso. Bueno, a ver, sigamos con el ejemplo. Yo voy a ingresar dólares a la República Argentina, voy a ingresar inversión, ¿me van a cobrar algún arancel de importación cuando ingrese esa plata? Bueno, el RIGI está muy claro, dice que no se va a pagar absolutamente nada, ningún arancel, ningún derecho de importación, el IVA se va a devolver lo antes posible, es decir, se va a poder importar cosas nuevas, cosas usadas, un inversor hasta podría importar la ropa de trabajo de la gente que trabaje, digamos, en esa mina. En ese sentido es muy abierto, demasiado abierto. Y bueno, esto va a afectar, evidentemente, a la industria nacional que pueda llegar a competir o pueda llegar a ser proveedora. Supongamos que viene un inversor que tiene una filial en el exterior, en Houston, y le dicen, no, mirá, vamos a poner el ejemplo de la ropa. No, no, la ropa, acá tengo un proveedor en Houston que hace una ropa buenísima, y como en Argentina no me exigen que la ropa sea hecha por un establecimiento local, la vamos a importar, y estoy libre de hacerlo. No es lo que se suele hacer cuando se trata de incentivar una actividad y con montos tan grandes. Seguimos con el ejemplo, bueno, imagino que algún impuesto me van a cobrar, me van a hacer un descuentito, pero algo voy a tener que pagar de impuestos. Y algo vas a pagar, pero vos fíjate que la tasa de impuesto a la ganancia, que es el impuesto madre, va a bajar 10 puntos, 10 puntos. Esta ley tiene un antecedente que es la ley del LNG, que se intentó aprobar el año pasado, y pasó de diputados a senadores y ahí quedó. Y esa ley decía que se bajaban los impuestos al 30%, no al 25%. Y tenés el riesgo de que si vos bajás el impuesto al 25% e importás un barco, o importás una máquina de un país donde la tasa de impuesto sea mayor, estarías subsidiando el fisco extranjero. Bueno, supongamos que me va bien con la minera, que extraigo litio y que lo voy a exportar, ¿qué aranceles me vas a cobrar para exportar el litio? Para exportar, nada. ¿Nada? Nada, absolutamente nada. No nos olvidemos que, no sé el litio, la situación específica del litio, pero el petróleo, por ejemplo, tiene una retención del 8%, el litio es mucho menor, la minería es mucho menor. El petróleo tiene una retención del 8%, que es chiquitita, es bajita, pero es una retención al fin. Eso va a desaparecer. También, en la ley que estaba prevista del LNG, había retenciones móviles para abajo y para arriba, en el caso de que, por ejemplo, el gas en ese caso, pero vamos a poner el caso del petróleo, si hay una guerra y el petróleo vale 200 dólares, imagínate la ganancia para el inversor. Normalmente, los países, cuando pasa una cosa así, se sientan y dicen, bueno, parte de esta renta es del país, porque este recurso es del país. Bueno, en este caso, no, cero. No vas a pagar ningún tipo de hecho de arancel. Y vos fijate que hay un articulito muy peligroso que dice que el Estado no te puede decir nada respecto a los precios con los cuales vamos a facturar el petróleo, el litio, el gas o lo que sea. Y eso es muy peligroso porque si el petróleo puede dar 80 dólares, yo lo facturo a 500, obviamente el proveedor, el tipo que me lo está comprando a mi cliente, no va a pagar 500, va a pagar 80. Pero yo voy a generar una ganancia contable ficticia en el país que puede ser una peligrosísima puerta de entrada para dinero delictivo. Está bien. Porque está justificado por la ganancia ficticia. Entonces, ojo con eso. Te hago la última y muy cortita. Y me pongo ahora del lado de la gente. Che, pero vienen 200 millones de dólares de inversión de este tipo que quiere invertir. Le va a ir bien. ¿Y al país qué le queda? Y no le va a quedar mucho, no le va a quedar nada. Le va a quedar muy poco. Le va a quedar, por ejemplo, en el litio, sí, la empresa va a abrir una oficinita en la provincia que sea. Van a contratar el colectivo para llevar a los muchachos a la mina. Algún insumo local lo van a comprar. Pero no tiene por qué hacerlo. Porque es una ley muy desbalanceada. Yo la llamo es una ley que tiene relaciones leoninas entre las dos partes. Normalmente los regímenes de incentivos son más bien parejos. Yo te doy, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, pero vos me vas a dar a mí otra cosa. No la palabra invertir y muy amplia. Bueno, eso sin contar todos los problemas que tiene con... Se pasa por encima de cualquier tipo de decisión que tenga la provincia, que se quiera defender y diga, bueno, voy a querer un impuesto que me compense o crear una norma que me defienda. Esas cosas son absolutamente nulas, de la unidad insanable y que la justicia federal es la que va a actuar para que esas normas defensivas de las provincias se apliquen. Es una ley muy peligrosa en ese sentido. Gustavo, bueno, te agradecemos muchísimo la explicación que nos has dado y, bueno, veremos qué es lo que pasa, cómo sale de labor parlamentaria y finalmente si se termina aprobando, modificándonos. Muchísimas gracias. Te diría que... Sí. La verdad, dale. Gracias, muchísimas gracias. Ahí está Gustavo Atencio, contador, especialista en hidrocarburos y energía.